Cracks, estas son las noticias breves que no pueden esperar hasta mañana. La Gazzetta dello Sport informa que Paul Pogba podría estar fuera de las canchas hasta 2023 y se perdería el Mundial. La Juventus quiere que el jugador se opere por la lesión meniscal que sufrió en los entrenamientos y sería baja como mínimo por cuatro meses. El jugador dejó la concentración en Estados Unidos y ya regresó a Italia. Por cierto, según el larguero, Saúl del Atlético de Madrid podría ser ofrecido a la Juve para reemplazar a Pogba por el tiempo que le lleve recuperarse de su lesión. El Milan espera cerrar mañana el fichaje del belga Charles de Quetelaire. El Brujas aceptará la oferta del rossonero de 35 millones de euros con variables, según reportan en Italia. En partido amistoso de pretemporada, los dirigidos por Stefano Pioli golearon 5-0 al Wolfsberger. Leo, Rebic, Mesías, Adli y Gavia los goles rossoneros. El diario Marca publica en su portada que la salida de Antoine Griezmann sería la llave para que Cristiano pueda llegar al Atleti. Sin embargo, agrega el mismo medio, esta opción no sería del agrado del Cholo Simeone ni del propio delantero francés que quiere quedarse en el Atlético de Madrid. El West Ham ha realizado su primera oferta al Napoli de 32 millones de euros por el fichaje de Prior Sielinski. El polaco recibiría un salario de 4 millones por temporada más variables, reporta el periodista Nicolo Schira. Informa el diario L'Equipe que Christophe Galtier apartó de los entrenamientos del Paris Saint-Germain a cinco jugadores, Kursawa, Draxler, Wijnaldum, Herrera y Rafinha, quienes ya habían estado ausentes de la gira por Japón. Esto dijo el presidente de la liga, Javier Tebas, sobre las intenciones de rebajar el salario de Frenkie de Jong. A los jugadores no se les puede separar del equipo ni presionar, es lo que marca el convenio colectivo, la ley, la razón, la ética. A partir de ahí, el Barcelona conoce las reglas y las responsabilidades. Según el diario ASS, el Celta de Vigo negocia con el Barça por Oscar Minguesa. El defensa ya fue comunicado que no estaría en los planes de Xavi y debía buscar club. La venta podría cerrarse en tres millones de euros, reporta este medio. Alemania venció 2-1 a Francia con dos goles de POP y logró el pase a la final de la Eurofemenina 2022. Enfrentará a Inglaterra este domingo en Wembley. Por su parte, también se conoce la final de la Copa América Femenil, que será entre la selección Colombia, que es local, y Brasil. Estas fueron las noticias que no podían esperar. Suscríbete a este canal para estar siempre bien informado. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!